Benito Juárez nació en 1806 en el pueblo de Guelatao, Oaxaca. Huérfano desde muy pequeño, pasó su infancia dedicado a las labores del campo y hablando sólo su lengua materna, el zapoteco. En 1818 salió de Guelatao para educarse y llegó a la capital del estado, donde el encuadernador Antonio Sala Nueva le dio albergue, empleo y le envió a la escuela, donde él sólo se impuso una severa disciplina de lectura. En 1821 ingresó al seminario donde cursó estudios de gramática latina y teología moral. Pasó después al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, para estudiar la carrera de jurisprudencia, de la que se recibió como abogado en 1834. En 1847 fue electo diputado y viajó a la Ciudad de México, pero debido a la invasión estadounidense regresó a Oaxaca, donde recibió el nombramiento de gobernador interino. Era el primer gobernador de procedencia indígena en la historia independiente del país. Hasta antes de la invasión norteamericana, Juárez se había mostrado como un funcionario leal a Antonio López de Santana, pero cuando el presidente huía del invasor, Juárez le prohibió la entrada al estado de Oaxaca. En consecuencia, cuando Santana volvió a la presidencia, ordenó la detención de Juárez, quien fue enviado al destierro en Cuba y después en Nueva Orleans. Ahí se reunió con otros exiliados mexicanos como Melchor Ocampo, que propugnaban por la separación de la iglesia y el estado, la desaparición de los privilegios de los clérigos y militares, la transformación de las arcaicas estructuras de gobierno heredadas del virreinato y, sobre todo, de establecer las libertades de conciencia y de culto. Juárez apoyó el plan de Ayutla, proclamado en 1854, con el que los liberales lograron derrocar finalmente a Santana. El nuevo presidente, Juan Álvarez, lo nombró ministro de Justicia e Instrucción Pública. Al año siguiente, se expidió la llamada Ley Juárez, la primera de las leyes de reforma que abolió los tribunales militares y eclesiásticos. En febrero de 1857, se promulgó una nueva constitución de corte liberal y ese mismo año, bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, Juárez se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia. En diciembre de ese mismo año, la oposición conservadora lanzó el plan de Tacubaya con el objetivo de anular la constitución. El propio presidente Comonfort se adhirió al golpe de Estado conservador. De acuerdo con la ley y ante la defección de Comonfort, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, se convirtió en presidente de la República. Con Juárez como presidente constitucional y el general Félix María Zuluaga como presidente de los golpistas, liberales y conservadores se enfrentaron en una guerra que duraría tres años, la Guerra de Reforma. Durante esos años, el gobierno de Juárez se vio obligado a establecerse en diversos puntos del país. En Veracruz, el presidente promulgó las más radicales entre las leyes de reforma, una verdadera legislación de guerra que incluía la nacionalización de los bienes de la Iglesia. En diciembre de 1860, una última batalla dio la victoria final a las tropas del gobierno juarista. A los pocos días, el presidente entró triunfante a la Ciudad de México. Mientras tanto, los conservadores habían conseguido interesar a Napoleón III en el proyecto de establecer un gobierno imperial en México. En 1862, cuando el gobierno mexicano cesó los pagos de la deuda externa a Francia, España e Inglaterra, el país galo encontró la excusa perfecta para la intervención. En alianza con los conservadores, las tropas francesas avanzaron hacia el interior del país. Soberbio, el ejército más poderoso del mundo se creyó ya dueño del territorio mexicano. Pero el 5 de mayo de 1862, las tropas nacionales bajo el mando del general Ignacio Zaragoza desinfligieron una fuerte derrota, aunque ésta no cesó la intervención francesa. Para gobernar el trono mexicano, Napoleón dio su beneplácito a Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria. En 1864, el nuevo emperador y su esposa Carlota desembarcaron en Veracruz. Para disgusto de los conservadores, Maximiliano se reveló como un monarca liberal, pues mantuvo la vigencia de las leyes de reforma. Pero Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir que Francia interviniera en América y dio todo su apoyo a Juárez a partir de 1865, una vez terminada la guerra civil en aquel país. Al mismo tiempo, Napoleón planeaba el retiro de sus hombres de México, pues sabía que estaba cerca de desatarse un conflicto europeo de gran escala. Ya sin el apoyo francés, los republicanos recuperaron ciudad tras ciudad. Maximiliano fue capturado, sometido a juicio y condenado a muerte con sus generales Miramón y Mejía. Ninguna súplica ablandó el corazón de Juárez, que se negó a otorgarle el perdón. El presidente Zapoteca hizo valer la frase que se le atribuye, para los amigos, la justicia y la clemencia. Para los enemigos, todo el peso de la ley. Reestablecida la república en las elecciones de 1867, Benito Juárez fue reelecto presidente de México por abrumadora mayoría frente a su contrincante, el general Porfirio Díaz. En 1871, nuevamente se presentó a las elecciones por la presidencia, esta vez compitiendo contra Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Juárez volvió a triunfar, pero las acusaciones de fraude enturbiaron su victoria. En noviembre, Díaz se levantó en armas bajo la bandera de la no reelección. La rebelión estaba activa todavía cuando Benito Juárez se enfermó de muerte. El 18 de julio de 1872, en sus habitaciones de Palacio Nacional, falleció de un mal del corazón. Dejaba como legado un país que en las guerras contra el invasor habían forjado un sentimiento nacional. Un México donde la ley protegía la libertad de escribir, pensar y creer. Un México donde la ley protegía la libertad de 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 la libertad.